¿Qué tal amigos? Se ha estado especulando muchísimo en los últimos tiempos sobre el contrato de Jorge Javier Vázquez. Muchos coinciden en que después de superviviente, es decir, prácticamente después del verano, es decir, superviviente, sus vacaciones y a la vuelta, prácticamente ahí acababa el contrato, pero por lo visto, porque se renovó en teoría, Paolo Basile, a finales de diciembre, bueno, a finales de año, en diciembre, se renovó el contrato por un año más, más o menos, aproximadamente, con lo cual, pues eso le llevaba casi a septiembre, octubre, noviembre, por ahí aproximadamente, ¿no? Parece ser que no, parece ser que el contrato es más largo, por eso está tan altivo, porque saben que si lo echan, sería una cagada, entre comillas, económica para Mediaset, que es verdad que su contrato no es cualquier cosa, que sí, que aunque lo pueden hacer, pero sí que es verdad que, tal y como están en las cuentas últimamente, que no les salen económicamente y año tras año, cada vez se les hace más difícil esa reunión de accionistas tener que cuadrar las cuentas, la verdad que, para colmo, tener que despedir a Jorge Javier Vázquez sería, pues sí que es cierto, un pequeño descuadre, ¿no? Que bueno, aunque sea a pequeña escala, pero es que cobra mucho, no sé si eran dos millones de euros por temporada o cosas así, ¿no? Entonces estamos hablando que si le quedan dos años, como dice este medio digital, que es el que ha hecho un poco el resumen de lo que dijo ayer, pues me parece que lo vamos a tener, bueno, ya lo dijo hace poco también, ¿no? Hasta 2025, o sea, dos años, prácticamente, entre una cosa y otra, se encaja con 54-55 años, tiene la vida medio resuelta desde ya, desde ya, desde hace ya bastante tiempo, según dicho por él, y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dijo ayer, ¿no? Jorge Javier Vázquez ha dejado por un día Telecinco y el Universo Mediaset y ha visitado Televisión Española, no os penséis que Jorge Javier es tonto para estas cosas, Jorge Javier está con el tema de los libros y de hablar de su vida y del libro y demás, está metiendo la cabeza, esto es lo que se suele hacer en otras televisiones para ver si el día de mañana puede entrar, ¿no? Ya después también tenéis el tema político, imaginarse que si siguiera a la izquierda y él muy arrimado a la izquierda, oye, al final entre una cosa u otra y que ya está en Televisión Española, si dentro de dos años me quedo parado, puedo entrar ahí de alguna manera, ¿no? Aunque sea con un programa de estos de entrevistas como el Fortunato, ¿no? Que a él también le gustan estas cosas, ¿no? Hablando de política, hablando... No lo descartamos, aunque sea un programa que él va a saber que no va a tener audiencia, ¿vale? Bueno, así el Catalanco cambiaba por un día instalaciones de Fuencarral por el Comedador de Torre España como invitado de La Matemática del Espejo, el programa de entrevista de Carlos del Amor en la 2. Ya nada más empezar el programa, Carlos del Amor bromeaba con el tema de los cebos. Jorge Javier es un maestro en el cebo y nosotros vamos a jugar a cebar. Un buen cebo sería Jorge Javier Vázquez en Televisión Española. Jorge Javier pillado en la cafetería de la 2, bromeaba el periodista del telediario. Bueno, como poniendo titulares, ¿no? A eso jugamos mucho en los directos cuando estamos con más compañeros y sucede algo, ¿no? Y en fin. Y otros medios serían, con nuestros impuestos pagamos a Jorge Javier Vázquez en la 2. Apostillaba Jorge Javier. Sí, pero eso lo hace para pinchar, ¿no? Pero el cebo sobre el futuro profesional lo vamos a dejar para el final. No me lo reviente. Le pedí a Carlos del Amor. No, si ya tengo la respuesta pensada y preparada. Se está hablando tanto que ya no tengo más que pensar sobre ello. Y organizaba el catalán en alusión a los continuos rumores sobre su despido de Mediaset que cada vez que se iba de vacaciones decía que no, que me voy de vacaciones, que no me despiden. En fin. Y es que hay algo que se ha hablado mucho en los últimos meses. Es que Jorge Javier se la ha despedido de Mediaset en esta etapa nueva tras la salida de Pablo Basile. No obstante, el presentador ya contaba recientemente en una entrevista en lectura que tiene buena relación con Alessandro Salén, el nuevo consejero delegado de Mediaset y que los rumores sobre su futuro a día de hoy son infundados. Bueno, esto me pareció bastante feo porque oye, me piden opinión. Es que en 20 años nunca me habían pedido opinión. O sea, dejan mal el que te renovó el contrato antes de irse que es Pablo Basile y le comes el culo, o sea, hablando claro le comes el culo al nuevo, ¿no? Alessandro Salén. No, no, es que encima me preguntaba y yo me quedé flipando porque yo decía no, yo es que no estaba acostumbrado a que me preguntaran. Oye, pues bueno es una forma, es una forma de congratular al nuevo jefe, ¿no? Jorge Javier, alto y claro sobre su futuro me quedan dos años de contrato por eso antes de terminar la entrevista Carlos del Amor ha sido claro y directo. Vas a seguir en Mediaset le preguntaba pues chicos, yo tengo contrato me quedan dos años de contrato me queda hasta 2025 respondía Jorge Javier dejando por primera vez claro cuándo se acaba su contrato con Mediaset bueno, ya lo dijo en lectura realmente que le quedaba hasta 2025 pero bueno así que supongo que sí lo que decían bien estará yo trabajo en televisión la televisión no es mía llega un equipo directivo y entiendo que el nuevo equipo directivo querrá hacer algo con la gente que está trabajando con los muñecos que salimos en televisión o lo que quieran por seguir diciendo Jorge Javier Básquez al respecto como dando a entender que bueno que si el nuevo equipo directivo nosotros estamos y no les gustamos tendrán que tomar decisiones, ¿no? el equipo directivo quiere contar conmigo perfecto que entienden que pertenezca a otra época y que esa época ya no casa con la que hacen pues también perfecto yo eso lo tengo muy claro desde que empecé a trabajar en televisión yo voy allí procuro dar lo mejor de mí y entregarme más y no caer en la monotonía y el día que decidan que no quieren contar contar conmigo adiós también puede ser que yo me levante un día y diga tengo tengo que continuar una vez se puede pensar estoy en mi sitio concluía el presentador es decir aquí ahora se las da un poquito de oye que a lo mejor soy yo el que se va antes, ¿no? que a lo mejor pero esto lo dice porque quizás antes de que lo echen se va a ir él es decir si a él tres meses antes del que termina el contrato le dicen nosotros vamos a renovar Jorge Javier es capaz de irse para no sentir que lo han echado si no yo es que ya estaba harto ya estaba harto es verdad que la renovación que estaba ahí enquistada enquistada no que te van a echar y seguramente pues esa sea un poco su pretexto su excusa, ¿no? y yo creo que sería meses antes con tal de demostrar que no lo han echado que me he ido yo, ¿no? diría él así mismo sobre la nueva etapa que vive Mediacés Jorge Javier no ha dudado en hablar indirectamente de uno de los cambios que para él y para los compañeros de Salame fue muy duro el despido de las sastras y del equipo de maquillaje y peluquería ahora estamos en otra época pero Mediacés siempre me ha gustado porque era como una fábrica a la que ibas a ver a tus compañeros lo que me gustaba de esa televisión era llegar y encontrarte a tus compañeros de la fábrica terminaba recalcando y para terminar la entrevista Carlos del Amor tenía una última sorpresa para JJ y es que como sus compañeros de Mediacés dicen que canta mucho por los pasillos el presentador ganador le sorprendía con la visita de Vico así el catalán cumplía sus sueños de conocerla y terminaba cantando noche entera con ella bueno mi gente pues aquí acaba el artículo me gustaría me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información no sé antes recordaros que por favor os suscribáis reventéis ese botoncito de las suscripciones ese like campanita por favor muy importante para que os lleguen los vídeos que me dice YouTube que no os llegan los vídeos porque no le dais la campanita ni los directos vale entonces los avisos no llegan y sobre todo el tema de Jorge Javier os planteo la pregunta vale antes de de abandonar el vídeo le queda hasta 2025 imaginarse que hipotéticamente que seguramente sea lo que pase 3-4 meses antes le dicen Jorge Javier no te lo vamos a renovar creéis que él en un alarde de ustedes no me echáis me voy yo se iría 3-4 meses antes abandonando su puesto de trabajo abandonando el trabajo claro me voy mañana quitarme todo lo que me tenga que quitar que me voy mañana o pensáis que terminaría su su contrato y luego los dejaría por los suelos hablando más de ello a ver ¿cuál de las posibilidades creéis que que es más factible? porque la el tema de la renovación sinceramente lo veo muy complicado estamos hablando todavía que quedan prácticamente dos años completos con lo cual entiendo que lo veo muy complicado que si ya están hartos de Jorge Javier y la gente también el hartazgo de Jorge Javier me imagino que dos años más todavía quedan por delante mucho me temo incluso de que ni siquiera llegue al próximo año ¿no? porque estamos hablando ya de demasiados despropósitos que bueno ha reunido en los últimos años ¿no? bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¿no? ¿no?